¿Qué tal? ¿Buenos días? Cambio de emisoras. ¿En qué emisora le dejas? Bueno, estamos para The Observer. The Observer. ¿The Observer tiene algo que ver con The Guardian? Creo que sí. No estoy seguro. La Paradójica Enseñanza. Bueno, tenemos algo de Vaticano, Vaticano News. Ah, eso está bueno. Bueno, nos han pedido asesoramiento para algunos medios de comunicación, que les ha gustado bastante el trabajo que estamos haciendo con la revista Selecciones del Reader Diges, en la plataforma de Wordpress. ¿Y qué quieren emular? Bueno, veremos. Por el momento, nada de eso. Bueno, vamos a ver. Arrancamos con un Twitter, un Twitter que nos dé la pauta para retuitearlo. Sí, es Ouroboros, el podcast, no es con The Observer, formato libre. O puede ser un programa de Ouroboros en The Observer. Ouroboros en The Observer. Pierde algo de control político en la provincia de Buenos Aires, el partido gobernante peronista. Sin embargo, todavía sigue siendo mayoría. Siempre todo gobierno tiene su desgaste. Eso es inevitable. Es como comprar un auto por el hecho de que el auto pone las dos primeras ruedas fuera del concesionario. Ya se deprecia un 20% de su valor. Es algo natural. Tenemos el tema de la crisis carcelaria en el Ecuador. Ah, importante en Venezuela. Tengo entendido que el día de hoy es la primera declaración ante un juzgado en Miami del diplomático venezolano Alex Saab que es acusado por el delito de que es acusado por el delito de que es acusado por conspiración en Estados Unidos por el delito de conspiración. Veamos qué evidencias tiene el jurado de Miami o pruebas para acusar a Alex Saab por el delito de conspiración. ¿Contra quién está conspirando Alex Saab? Según nos ha dicho, bueno, ayer hablamos con... Tuvimos una conversación larga de hora y media, dos horas. Con gente que sabe de jurisprudencia. Estuvimos hablando con... Representantes de la Universidad de Yale y de Harvard en Estados Unidos. Y para hacerle la pregunta a unos abogados tienes que saber bastante. Siempre es importante dejarse asesorar por... Gente que sabe... ¿Conspiración? ¿Qué dirán? ¿Que Alex Saab conspiró contra el gobierno norteamericano? ¿De qué forma? Porque por ahí parece que va a venir la... La entre comillas de estrategia. Acusar que Alex Saab está conspirando contra... El imperio norteamericano. Por comprar alimentos para el estado venezolano. Por eso está conspirando contra el estado norteamericano. Ese es el cargo. No creo que sean tan básicos, pero va por ahí. ¡Vamos! Det credits. ¡Vamos! 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 del Atlántico, el Pacífico. 5 y 45. Tenemos a Le Monde, bueno, este rato ya tienen que estar pensando en la edición del día martes, este rato serían las 3 de la tarde del día lunes en hora central de Europa Central, meridiano de Greenwich. Y en unas horas será día martes en la gran Hong Kong y Pekín. Ah, bueno, nos empiezan a llegar noticias de Latinoamérica, parece que ha habido manifestaciones en Cuba. Bueno, que ampliemos lo que pasó en Argentina, lo que pasa siempre en Argentina, la política es dinámica, existieron elecciones en Argentina. ¿Quién habla? Cuando se delega la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea que investigue el caso Pandora Peipes, ya se habló de una conmoción social que no ha existido, conmoción social que no ha existido, pero, pero hay que decir al gobierno, hay que decir al país, no hay, pero se está buscando la conmoción social, y eso es grave, es grave para el Ecuador, y hay que decirlo, el correísmo está a la cabeza, ahí está el informe de Pandora Peipes, que nos da pena, el presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales, el asambleísta José Cavazcango, ni siquiera puede articular una idea, articular una idea que sustente, que hable con firmeza de lo que contiene el informe de Pandora Peipes respecto de estos hechos de recursos en paraísos fiscales. La exigencia fue que presenten pruebas, y los propios compañeros del señor Cavazcango, esto está en portugués, parece, para aprofundar los Pandora Papers do, donde ni de esa cuna o vi uno una jornalista, altivistas, economistas, que acompañarán o los escándalos que combaten paraísos fiscales e falta de transparencia. Oca no su episodio. La medida es de 60 días y fue adoptada por una grave conmoción interna. Nuestras fuerzas armadas y policiales se sentirán con fuerza en las calles. Lazo anotó que bajo el estado de emergencia, policías y militares patrullarán las calles las 24 horas del día. Se creará una unidad de defensa legal para proteger a los agentes. actúen señores integrantes de las fuerzas del orden. Este gobierno indultará a todos aquellos que hayan sido injustamente condenados por haber cumplido con su labor. También será integrado un comité con diversos ministerios del área social y de derechos humanos para tomar acciones con miras a prevenir y detener la adicción y reinsertar a consumidores de droga en la sociedad. Y es que en los últimos años el Ecuador ha pasado de ser Javier Mieli rechaza cualquier llamado al diálogo de Alberto Fernández y la reta para después de las elecciones. Nosotros no dialogamos con nadie. Bueno, Javier Mieli que hoy tienen relación directa o indirecta el nuevo baby boom de la política argentina que buscará radicalizar y proyectar su candidatura a las próximas presidenciales en Argentina. Bueno, ganan 10 curules más y ya quieren ser presidentes. No, 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 no. No es ni que Argentina que sí, que viva Argentina, que Argentina de derecha y empiezan que hemos derrocado al socialismo. Es el populismo político en Sudamérica no asusta. No asusta, es brutal. El mejor restaurante de la ciudad. A partir de este momento Exa FM, Democracia M y Democracia TV presentan el programa de información y análisis más influyente de la radio. La revista de opinión Democracia. Bueno, solo porque Flexi nos ha pedido que escuchemos a esta porquería de radio es que vamos vamos a evitar un segundo audio. un segundo audio. Gracias.